Música ¡Una! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que suena, Dito! Le damos una más, pueden ser, mirá, los muchachos. Mirá, gracias a la gente linda que tampoco está viniendo a este lugar, ¿eh? Muchas gracias, amigos, por venirse a Bellavista. ¿Le metemos una? Por supuesto. Puede ser dos, puede ser dos, Rolly. Dos también. Claro que sí. Chicos, un fuerte aplauso. Esto es, esto es el espectacular, el especial de Los Hitos. ¡Gorda, eh! ¡Gorda, niños, arriba! Me sueño y me despierto al amanecer. ¡Aprende, sí! ¡Aprende, sí! ¡Aprende, sí! ¡V UXщip, �, trabaja,енные rs, Rolly. ¡Aprende, sí! ¡Aprende, sí! ¡Aprende, sí! No hay nada más difícil de vivir sin ti Si tu tiempo eres de la muerte de Dios Por ti en mi cuerpo me pongo por ti y no se logre estar Si no tuvieras Dios que me hagan de mí Sería tan feliz Sería tan feliz ¿Qué tal? ¡Esta! ¡Fuerza! 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 No es lo único que quiero, es tu vientre Sigo la ropa, estás tanto al perdero Como un perro abandonado, que en la calle es un hijo Pero no es un discurso, pero no te guarda el perro Pero no es un discurso, pero no te guarda el perro Pero no es un discurso, pero no te guarda el perro Pero no es un discurso, pero no te guarda el perro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Llevo a mi corazón